Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mi Dios es el que... ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús plantea aquí directamente el problema que representa conocer a Dios. Jesús afirma que quien le conoce a Él, conoce a Dios. Es decir, Jesús es la revelación de Dios. La pregunta de Felipe conduce a la afirmación más decisiva. Dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras. Entonces, Dios nos ha mostrado su amor paternal en la persona de Jesús. Quien pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra de Jesús es la misma palabra definitiva de Dios. Que sus obras son las que Dios le ha encomendado hacer. Y que ahora Jesús, que está en la derecha del Padre, es la imagen verdadera y perfecta de Dios. Entonces, viendo a Jesús se ve a Dios. Escuchándole, se escucha a Dios. Siguiendole, le sigue a Dios. Entre Jesús y el Padre hay una total sintonía. El último criterio de identificación y sintonía son las obras. La obra de Jesús ha sido solo un comienzo. Las señales hechas por Jesús no son, pues, irrepetibles, por lo extraordinarias. Son obras que liberan al hombre, ofreciéndole vida. Con estas palabras dan ánimo a los suyos continuar en la dirección marcada por Él. Los discípulos no están solos en su trabajo ni en su camino, pues Jesús seguirá actuando con ellos. Y qué maravilla tener un Dios que todo lo puede y que basta con que pidamos para que Él esté atento a nuestras peticiones. Quizá alguien dirá, yo ya he pedido mucho en su nombre y no se me ha concedido. Yo te respondo, es posible que lo que hayas recibido de una manera que no esperabas, pues Dios conoce tu vida y sabe cómo y cuándo te puede dar lo que pides. San Pablo dirá, todo conviene para los que aman al Señor. Él puede ser más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Cristo Jesús nos aseguró que se hace presente en la persona del prójimo, en nuestros hermanos más necesitados, en la Eucaristía. Vivamos convencidos de que unidos a Él, también haremos las obras que Él hace y aún mayores. Que el Señor los bendiga. Ni yo soy el que con vida incachable, camina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.